Música Nosotros tenemos este tipo de operativo gigantesco Música Repartimos a 20 mil familias por semana, no solo comida, sino desinfección, comida para mascotas y mascarillas gratuitas, mi gente Música Solamente ustedes lo que han dado, aquí nadie, 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 gracias porque por lo menos tenemos algo, por lo menos, para nosotros también y para los carritos también Música 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 Porque la verdad ahorita en un mes y medio de cuarentena que estamos, está la cosa muy difícil, yo aquí entre llorando y riendo, pero así es pasado, son bendiciones que llegan a los pobres Música 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 Música